Hablamos una vez más de la desaparición de Maldonado, de Santiago Maldonado. En este caso, el presidente Mauricio Macri habló con la prensa sobre este tema. Colaborando, ocupándose. ¿Cómo? Estando al servicio de la justicia como corresponde. Investigando un juez y una fiscal. Y una fiscal. Siempre juzgar, no descartando ninguna línea, pero colaborando como corresponde en un Estado democrático a que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación. Lo cual hay que ser prudentes, hay que ser muy prudentes. ¿Alguna crítica a la ministra? Nosotros nos prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde con absoluta libertad. Hay que mantener esa posición de prudencia, porque eso es lo que tienen que manifestar en esta etapa de la Argentina, ser prudentes y alejarnos de cualquier manifestación, prejuiciosa o violenta. Hace un mes que no está, claro. Preocupado y ocupándome todos los días de ver qué novedades hay. Otra cosa no se puede hacer que apoyar a la justicia. Bueno, este tema generó cierta polémica cuando se instaló en los establecimientos educativos a través de un cuadernillo que fue diagramado, diseñado, ideado, en realidad, por gremios afines al kirchnerismo. Nosotros salimos en la zona a consultar sobre este tema. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Sí, esto vinculado a la semana pasada. Hay que recordar que el 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido y en conmemoración de esa fecha había una sugerencia de tratarlo y vincularlo justamente con el caso Santiago Maldonado porque era la previa a que se cumpla un mes de su desaparición. Y salimos a preguntarle a los vecinos si están de acuerdo con el tratamiento justamente de la desaparición de Santiago Maldonado en las aulas. Tengo una postura muy diferente a lo que piensa todo el resto. ¿Qué es lo que vos pensás? Y creo que esto se está usando como una más campaña política que otra cosa. Y yo creo que quieren perjudicar al gobierno con esto. Para mí tiene que aparecer con vida, sí o sí, pero se le está haciendo mucho fomento a esto y la sociedad está muy agresiva con todo. Sí, estoy de acuerdo. En tanto y en cuanto los chicos manifiesten preocupación por el tema, uno tiene la obligación de responder, ¿no? Haciéndolo objetivamente, sin cuestiones personales y sin cuestiones partidarias, que sobre todo lo que me parece que hay que hacer, hay que intentar alejar, separar el tema partidario porque me parece que esto excede, no es una cuestión política, sino que es una cuestión social, de humanidad. Me parece que sí, que está bueno para los chicos, primero porque es necesario que aparezca con vida y también para que se hable de cuál es el rol del Estado, de las fuerzas de seguridad. Es que hay un conflicto con el tema de historia reciente. Yo soy profesor de historia, estoy estudiando para profesorado de historia y esto, lo de memoria e historia, no suele ir bastante de la mano y suele generar este conflicto. Y por ese mismo tema es que enseñar hoy en día historias recientes con temas no tan cerrados, por así decir, suele tener inconvenientes, pero se puede enseñar siempre y cuándo, partiendo desde el qué pasó, cómo pasó y cuándo pasó y también teniendo aporte para poder refutar el tema. Y vos como estudiante, ¿cómo lo vivís a esto? Y no, a veces te molesta un poco que todo esté tan metido en la política, pero bueno, te adaptás. ¡Gracias!